Esta semana, estas últimas horas, las últimas jornadas, seguramente van a quedar escritas en la historia política de la provincia porque se han dado sucesos que son históricamente inéditos, como que un juez presidente de la Corte de Justicia de la provincia queda a cargo del Poder Ejecutivo. Se han dado sucesos que son preocupantes desde lo institucional, este traspaso, digamos, de una mano a otra de lo que es la titularidad del Poder Ejecutivo. Lo que sucede dentro de la Cámara de Diputados, que tal vez ha sido el disparador de todo este debacle que se han dado en los tres poderes del Estado. Así que la crónica futuro hablará de estos días, seguramente, como en los días en los que hubo una asociación de cinco momentos en el Ejecutivo de la provincia, del gobernador a la senadora Grimó de Blanco, luego al doctor Luis Barronuevo, luego la doctora Sesto de Leyva, luego de vuelta al doctor Barronuevo. Luego, nuevamente, un traspaso hasta la licenciada Grimó de Blanco, hasta que nuevamente llegue el gobernador a la provincia. Esto en muy pocas horas de diferencia. Y detrás, todo un escenario bastante conflictivo dentro del Poder Legislativo Provincial. Bueno, para analizar este tema, en realidad con el aporte que nos pueden hacer personas muy conocedoras de la cuestión pública y también de la cuestión jurídica, nos acompaña esta noche el doctor José Furque. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Y el doctor Guillermo Rosales. También buenas noches y gracias por estar y aportar este debate. Bueno, en ambos casos también les contamos a la gente que han cumplido funciones públicas, legislativas y funciones ejecutivas en gobiernos pasados. Así que conocen también esta cuestión. Bueno, les preguntaría en primer lugar, tal vez de sus funciones ahora como abogados del medio, de la actividad privada, pero como ciudadanos de Catamarca, cómo han visto estas cuestiones, cómo las leen, cómo las interpretan ustedes. Por ejemplo, los que se enteran a través de los medios, a través de los diarios o en lo cotidiano. Miren, yo entiendo que este triste panorama es una degradación institucional muy grave a la provincia. Más allá del juego y de lo que podía estar en discusión en la Cámara de Diputados, la injerencia y las decisiones del Poder Ejecutivo en el cambio y en la jugada burda, diría yo, de características muy infantiles para impedir una elección interna de la Cámara de Diputados en base a cuestiones reglamentarias e institucionales que la mía define, implican una degradación institucional que va a tener consecuencias, pues son reglas de juego que empiezan a instalarse. Y yo creo que grave daño le hacen a la democracia, a las instituciones, más allá de muchas otras conductas que el Poder Ejecutivo viene realizando en la provincia. Yo lo veo como algo realmente, coincido plenamente con lo que dicen mis colegas y amigos, doctor Rosales, como algo grotesco, ridículo, degradante institucionalmente hablando, muy poco serio. Es decir, daba la sensación de que era la degradación en el absurdo de lo que debe ser el sistema democrático y el gobierno de la provincia. Obviamente vivimos, aunque parezca una antítesis en el juego de los términos, una democracia antirepublicana, que es la negación en el fondo de la democracia. La perpetuación en el poder que exhibió el visual moral, el manejo grosero del clima electoral previo cuando fijó él la regla de juego pensando que allá sabe que estaba 20 años más, y bueno, el resultado electoral fue otro. Y ahora el repliegue grotesco, vergonzoso, ridículo, en el espectáculo que he vivido ayer, la situación esta tiene un tiempo de permanencia prolongado en lo que es la Cámara de Diputados, particularmente. No es nuevo. Hacen ya tal vez dos periodos de decisiones ordinarias, dos periodos legislativos, en los que se vive una especie de convulsión, donde no se ha logrado el mínimo consenso para que las expresiones políticas diversas puedan funcionar institucionalmente. Ahora, lo del día de ayer fue, digamos, la osmosis hacia los otros dos poderes del Estado también. O sea, se ha terminado de salpicar para todos lados y quedaron hasta el poder judicial incluido dentro de esta situación. Claro, por eso, en eso puedo coincidir con el doctor Ful, que si el sistema que tiene formalidades democráticas es antirepublicano, es decir, porque se utilizan métodos que no están dentro del concepto de una democracia que nosotros la avizoramos como permanente y adulta, y aparte que tiene un esquema institucional el cual debemos respetar. Y si las figuras que institucionalmente han sido consagradas por la ciudadanía, para que den el ejemplo desde ese punto de vista, del respeto a la Constitución, del respeto a la convivencia, del respeto a los consensos, del respeto a la vida democrática en sí, no lo hacen, que espera cuál es el ejemplo que damos. Es decir, esto es lo grave también que ha ocurrido. Y por supuesto, hay una injerencia de los poderes que ha mezclado la República, lo que es la división de poderes, y esto lo ha convertido en una sola cosa. Entonces, después no nos extrañen conductas, y por supuesto, lo anterior es una consecuencia de esto. Todo lo que explicaba también con claridad el doctor Fulguez. Por eso, en este sentido, creo que es grave para la institución de la provincia que los tres poderes del Estado estén mezclados en esta cuestión. Hay un bastardeo institucional grave, lo vemos como abogados, y pasmados porque la función pública es función docente, básicamente. Mire qué docencia que impone el gobernador, quiso manipular las elecciones últimas, fijó en la fecha electoral para ganar y salió todo a la vez. Ocho meses antes, en este largo proceso de transición, que suele ser de un mes o quince días, o dos meses lo máximo, tenemos ocho o nueve meses. Lo que está permitiendo manejos antidemocráticos para dejar un campo minado al gobierno que viene. Como si me voy yo y acá termina el mundo. El Estado sigue funcionando. Cualquier país civilizó al mundo la continuidad estatal, la continuidad de políticas, de un gobierno o de otro, aunque sean de diferentes signos, todo sigue. La administración sigue funcionando. Pero acá todo se identificó en Catamarca durante estos últimos 20 años en forma vertical con el poder ejecutivo. Acá no hubo división auténtica de poderes. Hubo confusión de funciones. Hubo un manejo desde el poder ejecutivo en forma hegemónica de la justicia y obviamente del poder legislativo, que no fue la caja de resonancia de los grandes debates institucionales que debe tener una sociedad civilizada y democrática. Recibían órdenes. El mandato había que cumplirlo. La genuflexión era el dictum de nuestros legisladores oficiales que manejaba la Cámara. Sí. No, no. Compartiendo ese criterio, es entender que el gobernador pareciera, el poder ejecutivo, pareciera que no entiende que está en la transición. La transición no es un hecho de uno. No, si la palabra implica que está en tránsito hacia la entrega del poder. Si entrega el poder, debe ser en un proceso democrático absolutamente condicionado a que ha perdido la voluntad mayoritaria del pueblo catamarqueno el 13 de marzo. No puede minar, no puede condicionar al futuro gobierno. Cualquier medida que tome debería estar, debería tener al mínimo consensos básicos. Y no está ocurriendo esto. Al contrario, pareciera. Y esto está en juego y acorde con la conexidad que plantea el doctor Furke de este mesianismo de creer que había 50 años más o 20 años más, como él mismo lo manifestara. Entonces, esto es grave, porque no se ha tomado conciencia de que hay una sustitución y hay una voluntad de cambio en el pueblo catamarqueno manifestada el 13 de marzo. Y esa voluntad de cambio no está siendo aceptada por quienes se van. Una cosa es gobernar, plantear las cosas de la emergencia, las necesidades públicas, y otra crear condiciones a dos, tres o cuatro años. Claro. Usted mencionaba la cuestión de la transición y lo largo que se está haciendo. Se habló mucho después del 13 de marzo de la necesidad de los sectores y los actores políticos de ser cuidadosos en este tiempo, porque se deben respetar los tiempos constitucionales de entrega del poder. Y se deben, digamos, respetar además los mandatos otorgados a través del voto en la vez anterior en la que se votó, que se dio una gestión hasta el próximo 10 de diciembre. ¿Piensan que estas cuestiones están acelerando procesos? O, a ver, ¿son causa o consecuencia? ¿Están acelerando procesos de pérdida de poder o son consecuencia de la pérdida de poder? ¿Cómo lo leen? Yo creo que todo es consecuencia de una visión antidemocrática del ejercicio del poder. Todo lo que estamos viviendo. A mí, personalmente, como creo que lo ocurre el doctor Rosario, no nos sorprende esto. Y vamos a ver quizás cosas peores. Mire usted, el sentido de la función pública es de dignidad, de decoro. Yo, gobernador, malversando el juego político institucional, anticipo en forma desmedida la elección porque quiero ganar ya, porque las encuestas me dicen que hoy gano y no sé qué puede pasar mañana, porque quiero desligar esta isla que es Catamarca del contexto nacional. Pero, ¿qué ocurre? Me sale mal el cálculo, pierdo. Cuando pensaba ganar en forma abrumadora, hallazaba. ¿Qué me decía mi dignidad de funcionario? Mi dignidad de demócrata, que tanto proclamo y digo y anuncio. Irme, decirle perdido. Yo, yo formé, fijé esta regla de juego y me salió todo mal. Un gesto de honorabilidad y de dignidad del gobernador era poner la renuncia y llamar a la gobernadora electa y decirle, le anticipo la entrega del poder. Busquemos la solución institucional y me voy. No puedo seguir un niño tomar acá porque fue vergonzoso lo que pasó. Fue indigno lo que pasó. El manipuleo y el bastardeo institucional y democrático de la provincia que todavía le sale al revés. Debe irse. Eso imponía la dignidad republicana, elemental, la que nos enseñaban en el colegio, yo sabía que era un gran periodista de la función, decoro, dignidad, capacitación para el cargo, no acomodar amigos y parientes, preparación para la función. ¿Institucionalmente piensan que un adelantamiento en la entrega del poder sería positivo? Sería fantástico, pero es impensable con la gente que tenemos gobernando. Sería fantástico. Porque sería un gesto final, agónico, de dignidad. Pero acá gobernar hasta el último momento, en la hipótesis que así lo entiendan, si bien el proceso democrático e institucional no le exige este acto reglamentariamente al gobernador, es decir, habría por lo menos tener un apego al juego democrático. Y el apego al juego democrático es respetar la voluntad popular. Entonces a mí me hace ver que no hay un sentido democrático en quien ejerce el poder. Porque el apego democrático es interpretar la voluntad soberana del pueblo catamarqueño que se expresó el 13 de marzo. Las reglas del juego no las fijó la oposición que le gana la elección, las fijó el oficialismo. Entonces, hacerte cargo de esa resolución que vos tomás. Pero a su vez, si no te querés hacer cargo, por lo menos tenés apego al sistema democrático, que es respetar el proceso de cambio que el pueblo ha determinado y el proceso institucional que le tiene que dar una posibilidad a quienes piensan distinto a partir del 10 de diciembre de este año. Sería ser sumamente cuidadoso, como estar habitando una casa que ya está vendida, por ejemplo, que tienen que entregar. La idea es destruir porque me puse, porque va a perder. Yo asumir el compromiso de venta de una casa, en el ejemplo que usted pone, yo no puedo dejar la casa minada, porque sea un estafador. Dinamitada, para que cuando abra la puerta explote y se derrumbe. Yo no puedo dejar el campo provincial, institucional, minado. No puedo designar gente a mansalvas sin ninguna posibilidad de afrontar esos gastos en el futuro, sin tener los recursos presupuestarios asignados y previstos. No puedo empezar a hacer obras a tontas y locas, a ciegas, para dar la sensación de que lo que viene no va a poder hacer nada, porque todo lo hice yo ya. Y acá se acabó la historia de Catamarca. Esa sensación absurda que tenemos, que es la que vende el gobernador. Un hombre que casi ni habla. No le conocemos cuál es su pensamiento. Y cuando habla, dice exabruptos nivel democrático e institucional. Vengo arrasando, tengo 20 años más, ahora se va, más tarde al sistema institucional de estos últimos días, por un viaje a Chile. Cuando vivió viajando, durante los dos mandatos que tuvo, vivió viajando, paseando a costa del erario público. Se fue a hacer un curso de billutería a México, se fue a ver cuál era el problema del agua, a la China o a Israel. Cuando la Argentina está estudiada hace 20 o 30 años, el problema del agua es el zona semiárida y seca, como la nuestra. Pero él viajó, y con sus éxitos. Todo fue solventado por el erario público. Y no conforme con eso, cuando tenía que estar acá, por un acto de institución importante y llenuante, se va a Chile, como si fuera el canciller, es el ministro de Yanciones Exteriores de la República Catamarca. ¿Es grave la ofensa del gobernador en este acto de... Es una vergüenza. Yo creo que es una falta de respeto a la democracia. Yo creo que no es un falta de respeto a Lucía Corpazzi o a los electos. Es una falta de respeto a la democracia. Yo creo que el gobernador, este acto es un acto de características solemnes, yo le diría. Porque es un acto en el cual se consagra, desde el punto de vista... Porque así están establecidas nuestras leyes, el diploma de quien va a hacerse cargo del gobierno en las redes de juego que ellos fijaron. Yo, honestamente, creo en una falta de apego a las instituciones. Es un modo y una conducta de gobernar que hace crisis y en los momentos en los cuales hace crisis, demuestra sus verdaderas rostros. Y estos rostros de desmadre de las peticiones salariales en la provincia no solucionadas durante 20 años, que hoy se reflejan en los tres poderes del Estado, este dispegno de las cosas públicas, sabiendo que la provincia está en crisis, que el 90% de nuestro presupuesto está afectado al pago salarial, cuando sabemos que el endeudamiento que tiene nuestro propio empleado público, es decir, no hay solución seria planteada como mínimo gesto para el futuro o de reconocimiento a la sociedad y al pueblo catamarqueño, que durante 20 años le confió el gobierno. Es decir, lo remata con una actitud y una conducta realmente desde el punto democrático desaprobado. ¿Cuál es el gesto de un perdedor? Yo estoy jugando una partida de agrega con el doctor y el doctor me derrota. Es levantarme, felicitarle, dar la mano. No patear el tablero. Porque perdí la reacción primitiva de un niño. Estamos hablando de funcionarios públicos. Intendente municipal, senador nacional, dos veces gobernador, interventor y rector de la Universidad de Catamarca. Funcionario estable del Estado catamarqueño y del Estado nacional durante 30 años casi. 37 años, claro. 37 años. Mira la reacción. Pierde una elección, donde él fija la llegada del juego, como acabamos de repetir y reiterar aquí, y cuando tiene que entregar los títulos a quienes ganaron, en un gesto innoble, de falta de decoro elemental, ciudadano, cívico, se va a Chile. Porque tenía que definir cuestiones quizás muy importantes en Chile. Debe ser el viaje número 20 que hace Chile en estos últimos 10 años.